En pie de guerra están los principales gremios médicos del país, quienes este sábado dieron un ultimátum al gobierno nacional para que les brinde respuestas ante la falta de insumos, pagos pendientes y jornadas excesivas. En consecuencia, resolvemos primero, exigir a los representantes del gobierno, tanto las autoridades del ministro, la caja de un oficial y patronato, para que en un plazo de 72 horas, contadas a partir de la presente comunicación, se fije la instauración urgente de mesas de trabajo para atender urgentemente los medicados y ciegos que serán presentados de manera formal en dichas mesas. Si las autoridades de salud y el gobierno, en las próximas 72 horas, no formalizan la instalación de mesas de trabajo urgentes para atender las quejas antes mencionadas, los gremios médicos anunciaron que irán a las calles a protestar. Hay una mediocridad gerencial galopante. Han politizado el sector salud como nunca antes. Tenemos directores puestos por recomendados políticos que se disputaron, que se ministra, y simplemente son gente que no sabe lo que tiene que hacer. Públicamente, usted ha visto a altos funcionarios de la caja decir que van a comprar, pero cuando le preguntan qué van a comprar, no saben ni lo que están comprando. Entonces, eso significa que hay incompetencia, hay personas ineficientes, totalmente. Si el gobierno no asiente a las recomendaciones y solicitudes de los gremios aquí presentes, nosotros debidamente nos iremos organizando para tomar la medida de presión que sean necesarias para que el gobierno escuche lo que nosotros estamos solicitando. Los galenos también denunciaron acoso laboral, destituciones injustificadas y las precarias condiciones en las que se encuentran la mayoría de las instalaciones de salud a nivel nacional. Actualmente, los gobiernos que hacen, cada uno lo que para en una mesa, le prometen cosas y lo van mareando, mareando, mareando. Nosotros ya sabemos que todos estos años están dedicados a marear a diversos gremios. Es ahorita hora que vamos juntos y salimos juntos porque necesitamos que haya respuestas reales. Y no nos pueden engañar eternamente, porque si no se instala esa mesa urgentemente, esta semana, y si tienen respuestas y acuerdos urgentes, ¿cómo va a ir el presupuesto de la Asamblea a hacer aprobado la Comisión de Presupuestos? Se nos van a engañar, nos van a proponer cosas falsas, pero tienen que ser ya y urgentes. La respuesta la esperamos en 62 horas. El próximo miércoles 2 de agosto, la Alianza de Gremios en Defensa de la Salud realizará una conferencia de prensa en la sede de la AMUACS para determinar las acciones que tomarán en los próximos días. Gracias por ver el video.